Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Dinero Extra. Hoy en este video vamos a hablar sobre los nuevos productos que se vienen en Mind Capital para el mes de septiembre, ¿de acuerdo? Hablamos de su propio exchange y de dos nuevos robots de trading. Y atentos porque septiembre es un mes muy importante para la empresa porque se viene su primer aniversario. Así que antes de comenzar te recomiendo suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún tutorial que vayamos subiendo sobre Mind Capital. ¿Listo? Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Perfecto, como dijimos, septiembre es un mes muy importante para Mind Capital porque se celebra su primer aniversario. Y como era de esperarse van a lanzar tres nuevos productos que nos van a beneficiar mucho a nosotros los clientes. Y uno de ellos es su propia exchange. Muchos clientes todavía no saben para qué sirve un exchange y me preguntan si esto va a ayudar a que se reduzcan las comisiones o es que nos van a pagar más. Pues aquí tenemos algunas definiciones de lo que nos va a permitir hacer nuestra propia exchange. Por ejemplo, podremos usar nuestro saldo de MS Coins para comprar otras criptomonedas. Y este punto es muy importante ya que podremos usar nuestras propias ganancias para poder comprar Bitcoin, Ethereum, Tether y cualquier otra criptomoneda. ¿De acuerdo? Después también tendremos una wallet propia dentro de nuestra exchange, en la cual podremos guardar nuestras propias criptomonedas. Después también podremos comprar y vender Bitcoin, Ethereum, Tether y MS Coins. Aquí vendría a ser casi lo mismo UST con MS Coins, ya que ambas tienen un valor parecido al dólar. Sin embargo, creo que comprar MS Coins sería más barato que comprar Tether, ya que MS Coins es la moneda oficial de Mine Capital. ¿Correcto? Y finalmente podremos analizar los indicadores y todo tipo de ayudas para analizar las principales criptomonedas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo sería la interfaz de esta exchange. Perfecto. Así se vería nuestra propia exchange. Por aquí tenemos las opciones de inicio, transacciones para ver los movimientos que estamos haciendo, depósito para enviar nuestras criptomonedas a nuestro exchange. Después tenemos Withdraw que es para retirar. Aquí una opción de Market para poder ver el análisis del mercado y poder crear órdenes de compra o de venta. ¿De acuerdo? Después una opción de exchange para poder intercambiar nuestros MS Coins o también poder comprar y vender otras criptomonedas. ¿Correcto? Y finalmente una opción de soporte para poder contactar a Mine Capital por cualquier duda o error que tengamos en nuestra cuenta. Y por aquí tenemos el avance sobre los nuevos robots de trading que va a lanzar Mine Capital. Sabemos que van a ser dos robots de trading. Uno específicamente para trabajar con Bitcoin y otro para trabajar con las altcoins. ¿De acuerdo? Este robot lo que va a hacer es detectar las posibles subidas y bajadas de precios de las criptomonedas para poder comprar y vender y así generar una mayor rentabilidad posible. Después sabemos que se va a poder conectar con cualquier exchange que hay en el mercado. No solamente va a trabajar con la exchange de Mine Capital. ¿De acuerdo? Después también sabemos que serán bots de alquiler, no de venta. ¡Ojo! Lo cual quiere decir que cada cliente es libre de poder elegir cuántos meses desea operar con el bot sin necesidad de pagar una licencia anual. ¿Correcto? Después también sabemos que estos bots ya han sido testeados y que garantizan hasta un 75% de margen de ganancia. Su fecha de lanzamiento será posiblemente el mismo día del aniversario de Mine Capital que está previsto más o menos para fines de septiembre. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos ofrecen estos bots? Pues nos ofrecen la posibilidad de tener dos fuentes de ingreso extra adicionales. Nosotros como clientes de Mine Capital podemos seguir ganando con el bot cripto fiat y aparte usar estos dos bots de trading que nos ofrece Mine Capital. ¿Correcto? Y lo mejor es que vamos a contar con la seguridad y confianza de siempre que nos ofrece Mine Capital y su CEO Gonzalo García Pelayo. ¿Ok líder? Entonces recuerda que a Mine Capital puede ingresar cualquier persona con una inversión mínima de solo 40 dólares. ¿Y cómo haces para participar? Pues tenemos cinco pasos. El primero, registrarse en Mine Capital. Para ello tienes que hacerlo con un sponsor o un patrocinador el cual te pueda ayudar y resolver cualquier duda que tengas. Así que si deseas unirte a mi equipo, aquí abajo en la descripción del video tienes el link para que te puedas registrar hoy mismo. ¿Correcto? El segundo paso es realizar una aportación mínima de 40 dólares en Bitcoin. Como tercer paso, hay que esperar que pasen 48 horas después de haber hecho la inversión para empezar a generar nuestros rendimientos. ¿Correcto? Hasta ahí ya sería todo. Ahora, el cuarto paso es si es que tú deseas invitar a otras personas. Ojo que esto no es obligatorio, no es necesario para que tú puedas ganar, sino que te ayuda a que puedas recomendar algo que de verdad te está funcionando. Y finalmente, el paso número cinco es comenzar a obtener ganancias diarias de tus propios rendimientos y también de los rendimientos de tus referidos. Pero, ten en cuenta que el cuarto y quinto paso no son obligatorios. ¿De acuerdo? Y bueno, de esa manera terminamos el video de hoy. Recuerda, si eres nuevo en MindCapital y tienes dudas, aquí abajo en la descripción del video tienes mis redes sociales y mi WhatsApp para que me puedas contactar de manera directa. Y yo, como siempre, estaré encantado de poder ayudarte y brindarte toda la asesoría que necesites. Y si te gustó el video, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún tutorial que vayamos subiendo sobre Arvistar, MindCapital, Nimbus y otras empresas reales en criptomonedas, forex y trading. ¿Listo líder? Nos vemos en el siguiente video. Chau chau. ¡Gracias!